Hoy he despedido a mi asistente. ¿Por qué he despedido hoy a mi asistente? Ayer era mi cumpleaños número 37. Mi humor no estaba muy bien que digamos. Aquella mañana, al despertarme, me dirigí a la cocina para tomar una taza de café a la espera de que mi marido me dijese ¡Feliz cumpleaños, querida! Pero él no me dijo ni buenos días y me dije a mí misma ¿Ese es el hombre que yo me merezco? Pero continué imaginando. Los niños seguro que se acordarán. Pero cuando llegaron para desayunar no dejaron ni una palabra. Así que salí de casa bastante desanimada. Pero me sentí un poco mejor cuando entré a la oficina y mi asistente me dijo ¡Buenos días, abogada! ¡Feliz cumpleaños! Trabajamos hasta el mediodía cuando mi asistente entró a mi oficina diciendo ¡Sabe, abogada! Hace un día hermoso y ya que es su cumpleaños podríamos almorzar juntos solos, usted y yo. ¡Acepté! Y fuimos a un lugar bastante reservado. Nos divertimos mucho y en el camino de vuelta él propuso Con este día tan bonito creo que no deberíamos volver a la oficina. Vamos hasta mi departamento y ahí podemos tomar una copa. Fuimos entonces para su departamento y mientras yo saboreaba un martini él dijo Disculpe, si no le importa voy un momento hasta mi habitación a ponerme ropa un poco más cómodo. ¡Está bien! Como quieras. Pasados cinco minutos más o menos él salió del cuarto con un enorme pastel seguido por mi marido mis hijos mis amigos y todo el personal de la oficina. Y allí estaba yo desnuda sin corpiño en minitanga echada en el sofá del living con una cara de puta relajada impresionante esperándolo la concha de su madre por eso lo eché al hijo de puta por pelotudo